El yucateco Ricardo Villacán y el quintanarroense Clio Bárcenas se coronaron campeones individuales del campeonato nacional de primera fuerza de tenis de mesa que se llevó a cabo en Mérida y que reunió representantes de 18 estados. El evento deportivo sirvió como clasificatorio para que los 16 mejores tenis mesistas de ambas ramas tomen parte en el último selectivo de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con sede aún por definir. Valerio Lara Sosa, presidente de la Asociación Yucateca de Tenis de Mesa, destacó que el evento nacional fue muy peleado por la calidad de los atletas que se dieron cita, donde Ricardo Vila ratificó su lugar número uno en el ranking nacional. En equipos femenil, la medalla de oro fue para el conjunto de Quintana Roo. En dobles femenil, la dupla integrada por Daniela Muñoz y Lourdes Gutiérrez de Querétaro subieron a lo más alto del podio en la categoría de primera fuerza. En la modalidad de dobles mixto, los campeones fueron Darío Arce y Clío Bárcenas. Notivision.